Soy un rayo de luz y de él se lo aprendí ¿Quiénes preguntarás? La fuerza brillará en mí, en mí Debes creer solo en ti El plan está en sobrevivir Si no sueltas mi mano, la gravedad salvamos Ah, ah, ah Timbol You must be happy, no te rindas, vamos, sigue Ja, 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 happy, brinca, salta, ríe y vive Oh, I'm happy, la copa de equipo consigue Timbol La, 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 la Equipo canta, la, 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 la Se siente la energía, se siente la alegría La gravedad está en cero, ya llegó el gran día Y eso me encanta, vamos equipo canta Tu copa levanta, ganaremos la revancha Bajamos del cielo como un rayo Bajamos del cielo como un rayo You must be happy, no te rindas, vamos, sigue Ja, 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 happy, brinca, salta, ríe y vive Oh, I'm happy, la copa de equipo consigue Timbol La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Na, na, na...